Hola, mi nombre es Silvia, soy de Querétaro, México. Actualmente estoy en intercambio en la Universidad de Santo Tomal, seleccionar Tunja. En la ciudad ha sido muy acogedora, las personas que la habitan son súper buena gente. Los compañeros que tuve en mis clases me apoyaron muchísimo en lo largo del semestre. Y bueno, Colombia es un país lleno de cultura, de historia, de paisajes increíbles. Hola, Silvia. Hola, Silvia. ¿Cómo se ha ido por acá? Estoy grabando mi video. Gracias. Les presento a mi amigo Joan, es de Argentina. Y bueno, les vamos a mostrar un poquito de los viajes que hicimos durante este año. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!